Amigos, hoy destaca en la información, Querétaro es el municipio mejor evaluado a nivel nacional por la Auditoría Superior de la Federación. Quedan dos días para aprovechar el descuento en el predial, que durante el mes de febrero es del 8%. Y finalmente, Donald Trump afirmó que él sí se hubiera metido a intervenir en el tiroteo en la escuela en Florida, y es más, hasta sin arma. Total, de lengua, me como un taco. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana de 6 a 9 por Top Music, 91-7.